Como un adelanto de los aguinaldos davideños, recibieron los chiriguaneros la entrega de las obras de infraestructura y la dotación de equipos médicos y biomédicos de la segunda unidad de cuidado crítico de la S-Hospital San Andrés y de la nueva área de hospitalización entregada por el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo. Inauguración de 10 nuevas camas de cuidados intensivos y con esto llegamos a 20. Que inicialmente fueron 10 las que inauguramos, de tal forma que nos sentimos complacidos porque sabemos que nuestra gente tiene el servicio especializado de cuidados intensivos mucho más cerca a sus hogares, a sus casas y eso nos ayuda a salvar vidas y somos conscientes que este es un tema supremamente importante porque no hay nada más doloroso que perder a nuestros seres queridos y en algunos casos por falta de acceso a una UCI. Y este era un servicio del que en este hospital de segundo y tercer nivel se venía reclamando desde hace muchísimo tiempo y bueno, qué importante que hoy estemos en este proceso incluso las 10 primeras camas iniciales que se inauguraron hoy están atendiendo a 4 pacientes y eso para nosotros es el resultado final de esta iniciativa que estamos adelantando que al mismo tiempo también nos permitió inaugurar el día de hoy 37 importantes camas de hospitalización que entran a fortalecer todo el esquema. A un total de 20 a 100 del número de camas de cuidados intensivos del Hospital Regional de Chiriguaná entregadas por el gobierno del Cesar, las cuales estarán habilitadas no solo para adultos sino también para el servicio pediátrico y con expansión a neonatal. Entretanto, el área de hospitalización quedó con 37 nuevas camas de hospitalización para fortalecer la atención de los pacientes del centro del Cesar. Cuando llegamos al gobierno, lamentablemente nuestra red pública no había logrado avanzar mucho en lo referente a unidades de cuidados intensivos. De hecho, Aguachica no tenía, Chiriguaná tampoco, que incluso en Aguachica gestamos el proyecto de la construcción del hospital más moderno que se haya construido en la última década en la región Caribe, pero lamentablemente no se puso en funcionamiento las unidades de UCI. Y bueno, solamente el Rosario Pumarejo de López tenía 7 camas de UCI. De resto, ningún hospital de segundo y tercer nivel público tenía este servicio especializado. Y la buena noticia es que Aguachica tiene 40 camas en este momento, que incluye camas neonatales y pediátricas. 40 camas es una revolución en este servicio especializado en el sur del departamento. Ahora también Chiriguaná entra con 20. Y en el caso particular del Rosario Pumarejo estamos llegando a cerca de 50 camas de UCI. O sea, que pasamos de 7 a 50. Y en resumen, estamos llegando en toda la red pública a cerca de 110 camas de UCI. Y cuando llegamos al gobierno teníamos solamente 7. Las obras de infraestructura y la dotación de equipos médicos y biomédicos que se entregó en el Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná contaron con una inversión por más de 3.400 millones priorizada en el gobierno Monsalvo para mejorar la prestación de los servicios de salud, pero también para ayudar a mejorar los índices financieros de la institución que poco a poco han salido a flote de la crisis en la que estaba sumida.